El 8 y 9 de agosto tenemos en la estación experimental Valle Inferior, aprovechando la prueba Angus que tenemos y el convenio con la asociación Angus, el primer curso de jurados de la Patagonia, la escuela de jurados en Patagonia, va a ser el primero, emulando lo que se hace en Palermo en los próximos días para todos los productores ganaderos de la Patagonia, por lo menos en los que estén más cerca de Viedma. Este es un curso no solamente para aquellos que tienen cabaña, sino para productores ganaderos, para estudiantes y para gente que trabaja en las cabañas. Así que va a ser un curso por demás interesante, que va a durar dos días, va a estar auspiciado por la cooperativa de Patagones y Viedma, por el programa ganadero de Río Negro y por las sociedades rurales de Patagones y la sociedad rural de Viedma. Así que, bueno, es un curso que sale, que es costoso hacerlo, o sea que los auspiciantes se agradecen realmente y ello nos permite tener dos días, una jornada de dos días. El jueves 8 iniciamos a las 9 de la mañana con toda la cuestión teórica del trabajo de selección en Angus. Ahí tenemos cuatro disertantes y termina a las 4 o 5 de la tarde. Tenemos un almuerzo que va a ser parte del curso, va a estar dado por el curso. Y el día viernes ya nos dedicamos a la parte práctica, aprovechando la prueba Angus que es en los corrales de la estación experimental. Ahí vamos a hacer a la mañana todo lo que es selección fenotípica en machos y en hembras y después del mediodía, después del almuerzo, vamos a tener una innovación que realmente va a ser la primera vez que se hace, que es cómo se prepara un animal para la venta, para una exposición o para un remate. Digamos, cuestiones básicas, lo vamos a tener Emilio Donari, que es un especialista en este tema y nos va a enseñar todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en el momento que tenemos que repasar un toro, sea en su pelo, sea en la corrección de algunas cuestiones que tengan que ver con la cuestión fenotípica. Así que vamos a tener como una clínica de preparación de animales para la venta. Bueno, lanzamos la inscripción, ya tenemos bastantes inscriptos de lugares bastante lejanos, el cupo es de 35 personas y bueno, le pedimos que se inscriban a mi mail, que lo ponemos abajo si son tan amables y le vamos a contestar para la recepción luego para que se presenten al curso. Gracias. Gracias. Gracias.